Bueno Itor, antes de preguntarte por el derbi, llegáis en un momento, no sé cómo lo definirías tú, porque hace una semana el equipo fuera de los puestos de Europa, jugándose prácticamente con el Valencia, que puede quedarse descolgado, ¿y ahora cómo estáis? Bueno, estamos bien. Yo creo que al final, antes de las dos victorias, sí que había un poquito más de nerviosismo, pero creo que el equipo había estado bien, habíamos tenido yo creo que más mala suerte en un par de derrotas de las cuatro seguidas, ¿no? Y entonces el equipo confiaba, al final, bueno, el equipo cuando tiene que dar la cara la da y bueno, se vio en Valencia el otro día, ¿no? Que era un partido pues muy importante, porque bueno, al final te pones por delante, ya depende solo de ti. Y lo mismo que esta semana, ¿no? Al final, bueno, sí que es verdad que es un derbi y que hay que ganarlo sí o sí, pero al final nosotros miramos entrar en Europa y no solo hay que ganar este domingo, sino que hay que ganar todos los fines de semana porque queremos entrar en UEFA. Te pregunto, ¿cómo llegáis a ese derbi? No sé si con esas dos victorias, no sé si en el mejor momento de la temporada, pero no sé si en uno de los mejores, como os sentís vosotros. Y Héctor, ¿cómo afrontas ahí el partido? Porque es verdad que, aunque es con el eterno rival, son tres puntos muy importantes. Estás allá y a tiro ahora de la Real Sociedad que tiene que venir después. El Villamarín es un partido muy importante. Sí, con muchas ganas, con muchísimas ganas. El equipo está entrenando muy bien. Ya es lo que tú dices, ¿no? Llevamos dos partidos que las sensaciones han sido buenas. Además, pues se ha ganado, ¿no? Muchas veces tiene buenas sensaciones y no consigue el resultado. Pero sí que es verdad que el equipo tiene muchas ganas. Al final queremos seguir clasificándonos para Europa, que al final sabemos que esto es un proyecto a lo largo y no queremos fallar en eso, así que estamos muy enfocados en eso. Y bueno, el derbi ha sido ahora, pues todavía con más razón, ¿no? Hablas tú de las ganas, Héctor, porque evidentemente el equipo mira a la clasificación, es lo importante. Firmabas perder con el Sevilla, entiendo, y que el equipo se meta en Europa. ¿Es así o uno no firma nada? No, no firmo nada. Al final yo solo quiero ganar. Me enfado en todos los entrenos porque quiero ganar, pues imagínate los partidos. Así que no quiero firmar una derrota con el Sevilla porque también duele y quiero ganar sí o sí y como sea. Te pregunto, tú llevas ya tiempo aquí. Es verdad que la racha del Betis en los últimos derbi no ha sido buena. Incluso no sé si, Héctor, en el vestuario todavía queda esa sensación de unos últimos derbi, seguramente los del Villamarín, en los que la sensación, no sé si de favoritismo del Betis, pero la sensación era de que el equipo estaba superior, que el equipo pudo ganar y no terminó consiguiéndolo. Esa sensación, aparte de mirar la clasificación de los puntos que son importantes para eso, ¿está ahí de querer ganarle al Sevilla, por lo menos para dedicarse a la afición, para dar un golpe encima de la mesa en los derbis? Claro, evidentemente. Al final creo que desde que estoy aquí todos los derbis que he jugado los hemos dominado nosotros y lo único es que no los hemos ganado, no hemos acabado de dar un golpe sobre la mesa y hay que hacerlo ya, porque al final es lo que hay que hacer. Hay que ganar y ya está. Luego puedes jugar bien, puedes jugar mal, pero al final lo que cuentas es el resultado. Así que bueno, lo que te digo, tenemos muchas ganas, pero bueno, tampoco tenemos que obsesionarnos con qué es el Sevilla y con qué es el derbi, porque al final eso te puede perjudicar un poco. Esa es la última que te quería preguntar del derbi. El aspecto mental, Aitor, es muy importante. Ahora, como tú decías, no sé si tienes la sensación de que en los últimos derbis le ha podido quizás eso al Betis, una presión extra, haberse obsesionado demasiado con el partido y por eso no han llegado esas victorias que tú decías. Sí, tal vez. Creo que el Betis ha tragado mucha mierda durante muchos años y al final eso hace como que tengas un poquito de miedo. Por eso hay que cambiarlo ya, porque al final el Betis lleva demostrando que está siendo mucho mejor que el Sevilla en estos años y al final, bueno, luego a la hora de la verdad sí que es verdad que no hemos sacado los resultados, pero bueno, luego en la clasificación siempre se ha visto que el Betis ha estado por encima. Así que bueno, hay que jugarlo, hay que jugarlo el domingo y ahí se decidirá que gane el mejor, como siempre. Aitor, te pregunto por dos nombres propios. Uno, Isco. Todo el mundo está esperando que llegue al partido, tú lo conoces bien, no sé si físicamente confías en que llegue bien al 100% y sobre todo, ¿cómo estáis en el vestuario viviendo ese momento que llegó un jugador que la gente tenía dudas de su rendimiento y prácticamente lleva desde principios de temporada echándose el equipo a la espalda? Bueno, yo cuando lo vi la primera semana de entrenamiento dije, es raro que él haya pasado por ese momento, pero bueno, al final sí que es verdad que la mente, bueno, muchas veces te jugamos a las pasadas y él lo ha dicho en muchas entrevistas, pero Isco es, ahora mismo yo creo que el jugador más en forma de la liga, lo está demostrando en los partidos, es muy eficaz y bueno, lo necesitamos evidentemente para estos partidos, pero bueno, yo creo que él está bien, que llegará y si tiene que descansar para estar bien los próximos cinco partidos, pues que descanse, porque también es importante que él esté bien. Te pregunto por ti, ¿cómo te sientes en el Betis, Héctor? Hay Aitor Ruibal en el Betis para rato, parece que has encontrado tu sitio, desde luego, muchas veces se habla a principios de temporada que si salía Aitor, al final siempre eres un jugador que está ahí peleando y al final siempre es fundamental en determinados momentos de la temporada. Sí, bueno, me siento bien, creo que he hecho un año muy bueno, bueno, todavía queda acabarlo, no, pero creo que me ha sentado bien a esa posición, bueno, al final, pues bueno, cuando todo el equipo está bien, pues bueno, me toca trabajar en otra posición o bueno, lo que haga falta, pero sí, me siento muy bien, muy cómodo y bueno, ojalá esté muchos años aquí y bueno, estoy bien agradecido al Betis, a la gente como me trata, así que, bueno, le doy las gracias a todo el mundo porque estoy muy bien. La última pregunta, lo que se hace en los Betis es, ¿será con Pellegrini esos años que va a estar Aitor Ruibal aquí? Porque todo el mundo está aquí, si se queda, desde luego desde el club dicen que se va a quedar. ¿Tú ves al entrenador con ganas de seguir en este proyecto a largo plazo, como tú comentabas? La verdad es que no tengo ni idea, no le he preguntado al míster, así que yo creo que sí, al final creo que este proyecto es de todos, y yo creo que, bueno, que el míster va a querer seguir, evidentemente, y creo que el club pues también estarán contentos con ellos, si los resultados salen y ganas, no se puede pedir otra cosa. Betis, muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.